Matt, ¿qué es un zorro? Un zorro es... dentro de la sociedad se le dice a las personas que manejan una agilidad paralela que los mantiene adelantados un paso al resto de sus co-ciudadanos los zorros son muy vivos, los animales entonces los zorros humanos lo que hacen es estar atentos de manera imperceptible para el resto para cuando puedan sacar una tajadita sin importar si está con sus amigos o con extraños hacerlo y siempre manejando sus resultados de manera sutil o sea, si mantienen una ventaja nunca la van a demostrar nunca van a salir a decir que no te diste cuenta y te robé un puntito del ping pong por ejemplo eso es un zorro pero no te lo va a decir va a ganar el punto y va a estar tranquilo va a ganar y va a festejar con cualquier otro y va a ganar y va a ganar el yogic ¡Gracias!